¿Es cierto, sí o no, que usted, a sus 21 años, se formó en la Fundación Buen Gobierno que presidía en ese entonces el doctor Juan Manuel Santos? ¿Es cierto, sí o no, que usted actuó como subdirector del Partido Liberal en representación del actual Presidente de la República? ¿Es cierto, sí o no, que en el año 2000 usted fue asesor de Juan Manuel Santos en el Ministerio de Hacienda? ¿Es cierto, sí o no, que fue Juan Manuel Santos el que nos envió a trabajar 10 años en el Banco Interamericano de Desarrollo? Bueno, doctor Wilmar, una de las cosas que a mí me caracteriza como personas que yo no niego mi pasado Y sí, yo trabajé con el doctor Juan Manuel Santos, la última vez que trabajé con él fue en el año 2001 Esa no es la discusión, la discusión no es el trabajo con él, la discusión son los que gobernaron con él Y los que van a gobernar con él Porque la inconsistencia no es una cosa efímera Churchill decía que se puede cambiar de partido por cuestiones de principios Pero no de principios por cuestiones de partido Y me parece importante porque yo lo veo ahora a usted proponiendo muchas reformas al sistema tributario Pero le recuerdo que su partido tuvo ponentes en la última reforma tributaria y votó la conciliación Y en la antepasada igual Entonces, que no sea que usted ahora quiere arreglar los problemas que nos va a crear Y la otra cosa, doctor Germán, usted ahora cambió el discurso en los últimos días Pero usted salió muy duro frente a muchas cosas del acuerdo Y yo recuerdo que usted mantuvo el silencio cuando estábamos enfrentando muchos procesos difíciles en el país Casi que yo le diría, doctor Germán, pensando en la consistencia Que usted es el copiloto de un avión que va a explicar y se durmió todo el mundo Muchas gracias Gracias